Música 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 ¡Vamos! 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 la despedida, la que no pise lanzar La que no pise lanzar, la que no pise lanzar la que no pise lanzar La que no pise lanzar, la que no pise lanzar los vendedos con la vida toda el mar Con el resto de paz, con años que la paz Con la venta, con años que la paz